Salir y mirar la calle en que se ha convertido Saber que está perdido, recordar esos momentos vividos Si ahora ya no está, amor tu vida se encuentra Hermano dime por qué te haces daño Sabes que te extraño, pasan años pero tú no vuelves Eres otro tipo, no te reconozco, no me explico ¿Cómo es que paras así? Metiéndote coca por la nariz Sabes dónde puedes terminar, sabes cómo puede ser el final Pero así igual te da, sigues el domingo y no puedes cambiar Por más que se te habla no logras reflexionar ¿Qué acaso no puedes pensar en la familia que te espera en ese hogar? O la madre que su corazón no para de llorar No para de sufrir, de implorar, mientras tú solo en reír y más fumar ¿Qué ganaste? Te fumaste hasta morir Y a tus padres engañaste Decir que el colegio no vale, que solo te educaste Que nadie estuvo ahí para apoyarte Esa es su excusa de ser ese ser y que ganaste Haciendo daño y con el odio te empataste A la pata te pegaste, eso ganaste A tu viejo olvidaste Que no estuvo ahí a pesar de todo Pero tú no supiste cómo agradecer el ser presente Ahora lloras y así de repente Se te cruza por la mente Tú sabes ni que quieres y a quien quieres Somos el frío, ¿eh? Ahora solo y no tienes a nadie en la puerta que te espere Con un abrazo y una frase que te diga que te quiere Con quienes te fuiste te dejaron Aquellos amigos que a la mala vida te llevaron Y que en el camino te traicionaron Cambiaste tu casa por la esquina Dejaste la mujer que te amó como no te lo imaginas Y solo quieres cambiar la página Pero no puedes porque solo hay una hoja y que mojas Con tus lágrimas extrañas tu hogar Extrañas lo que cambiaste solo por pagar Ya no quieres la calle sino a quien amar Suena 8 y cuarto y en la mesa no está el pan Suena el teléfono y dice quién será Ella o mamá y contesta en la telefónica Cuelgas amargo y solo te queda pensar Que ya no hay marcha atrás, solo la vida lo harás Y esto va pa' ti Y esto va pa' ti Y esto va pa' ti